Solo somos conscientes de una fracción del fantástico trabajo del cerebro. Esta relación entre lo que es consciente y lo que no lo es, forma parte de los nuevos campos de estudio de los neurocientíficos. La imagen que tenemos ahora es que constantemente tenemos un pensamiento consciente que ocupa nuestro espacio mental consciente. Paralelamente se ramifican a su alrededor multitud de representaciones que son inconscientes y por una especie de mecanismo en la carrera de acceso a la conciencia, solamente algunas de estas representaciones pueden alcanzarla. Lo que haces de forma consciente en un momento dado determina las operaciones mentales inconscientes que están en funcionamiento. Y a esta riqueza psicológica se le puede añadir otra brillantez. Esta vida inconsciente no está relegada a los estratos inferiores del cerebro. Las regiones neocorticales, incluso las más recientes, pueden funcionar inconscientemente y construir representaciones inconscientes muy complejas. Y actualmente, los científicos pueden hacer patente este consciente y este inconsciente. Vamos a emitir unos sonidos. Cada vez oirá cinco seguidos. Y lo que queremos pedirle es que encuentre la regla de la sucesión. Con el tiempo, el cerebro asimila los elementos de un medio y los considera normales. Si interviene una novedad, nos la señala y previene a nuestro consciente. Ha comprendido que la regla global es que los cinco sonidos no son idénticos, mientras que ella, si los oye idénticos, en este caso considera que el sonido es una violación de la regla. Y, por lo tanto, en su cerebro, se activan unos procesos que le permitirán detectar esa violación. El investigador va a observar la señal captada por los electrodos. Entonces calcula que la percepción de un sonido por el cerebro aparece de forma inconsciente 200 milisegundos después de su emisión. Por el contrario, para esta misma zona del cerebro, cuando ella reacciona a la violación de la regla conscientemente, la reacción llega a 400 milisegundos después de la emisión de ese sonido. Es un buen correlato de la toma de conciencia. Hay dos tiempos de percepción. Siempre hay un primer tiempo que es bastante rápido, al que denominamos tratamiento ascendente del exterior hacia el interior del cerebro, de áreas perceptivas primarias hacia áreas asociativas, y a este primer tiempo puede seguirle un segundo o no. La misma región funcionará dos veces. La primera, de manera inconsciente. Y si hay una segunda impresión, habrá un segundo tiempo de percepción en esa región. En ese caso, en general, habrá un acceso a la conciencia de esa representación. Es un resultado bastante general. Es decir, que esta temporalidad en dos etapas de la percepción vale también para las otras cosas, para el recuerdo, la acción, los gestos, la motricidad y las emociones. El paso del inconsciente al consciente, el papel de la atención, la capacidad de seleccionar y de adaptarse, permiten comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!